Hola a todos y bienvenidos una vez más a Dimensión Fantástica Hoy es un programa diferente porque les traigo un filme de animación Exacto, el primero del canal Y es una cinta que realmente vale la pena De esas que si aún no has visto, sale corriendo a verla Porque si no es la mejor película de animación del año A mi entender estaría muy cerca Así que vamos allá Con Ralph rompe el internet O Romper Ralph 2 O Wifer Ralph O el gordo demoledor y la chica con los caramelos en pelo Como quieran llamarlo, pero vamos al mundo del internet Este film es la segunda entrega de Romper Ralph Y si la primera les gustó, esta de seguro les encantará Y es que nos traen un mundo tan complejo como es el del internet De una forma diferente Donde cuidan cada aspecto Y como lo muestran, lo entendería hasta una persona Que no haya usado el internet antes Representan cada detalle a la perfección Y me parece muy dinámica y agradable a la vista Pues la animación es de primera Aunque estamos hablando de Disney No se puede esperar menos La cinta la trabajaron muy bien Y cada minuto vas a estar entretenido Además de la risa que te sacarán sus personajes con sus ocurrencias Muchos pensarán que es una película para los más pequeños de casa Pero no solo para ellos Pues profundizan en los personajes Y en valores importantes Como el verdadero sentido de la amistad Aunque la mayoría de estos mensajes Llega al final de la cinta También tocan el bullying en las redes sociales Que es un tema que tanto preocupa a los jóvenes Vaya que fueron bien cuidadosos con el guión Y lo aprovecharon al máximo Hay personajes principales de la historia que vimos en la primera parte Que se quedan un poco secundarios Como sería el caso de Félix Y el caso de Cahoo Pero aparecen nuevos Como sería el caso de Shang Cuya voz fue puesta por Gargadur La actual Wonder Woman de DC Hay muchísimas referencias a Disney y sus personajes Aunque en esas escenas Las princesas son las que se roban el show Y nos hacen reír bastante Salen personajes de Star Wars Toy Story Sale Gru Y hasta el hombre de los cameos Exacto El recién fallecido Stan Lee Vaya Esa parte de la cinta es una locura Y en cuanto a fantasía Yo estaba que parecía un niño Mira a tal personaje Mira a tal personaje ¿Tienes referencias? Todos nos los vamos a pasar así Ya verán cuando vean la cinta En fin Es una cinta muy bien hecha Divertida Interesante Que te hace reír muchísimo Pero también reflexionar Y se puede decir Que hasta educativa Pues además de los valores Y moralejas que nos enseña Te muestra Ese inmenso mundo digital del internet Como nunca antes Lo habías imaginado Bueno Hasta aquí el programa de hoy Si les gustó Déjenme un like Y comentenme Que les pareció la película Y el video de hoy Y pueden seguirme A través de mi Instagram Que está en la descripción del video Como siempre les digo Salud, suerte y amor Que lo demás Viene solo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!